Panam, 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 blitz, uff, 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 que pupa Vale, Lucian, vale, si me voy a pillar las galletas, no es que me molen del todo, pero bueno, bueno, bueno Yo aquí no sé, el LAN no sé, ah, maestría, que mierda, maestría, ¿sabéis tú? Pero me gusta más el morado, jajajaja, el LAN es una mierda Mira mi fueguito morado, como mola, mola más el morado, tío, que lo sepas Oye, el juego también Nah, 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 el mío mola más Venga, vamos Un blitz y un Lucian, pues cuidado con los agarres Morde, graves, uff, tiene un equipo fuertecito Tío, un puto blitz, tío, que pereza me da Va a soltar super safe Más, al que pille, está muerto Buena Ah, casi lo voy a blitz Por la Q Joder Ah, le di, le di, bien Nice Nooo, perdí un minion, me lo has robado Me ha robado un minion, report Report my support Cuidado Vale, perfecto, le di Reli Lucian, sí, ponte, ponte Ponte línea recta, cabrón Vale, ha gastado en el kill Worth it Bastante worth it La verdad Encima, perdón No he perdido casi Faron Buah Primera niebla que cae Después de tres oleadas No me jodas, no ha hecho cuatro Qué asco, eh Sí que está en el Que cuando matan los minions Sí, lo sé, lo sé Hostia, esta es tan herfe En la ADC, eh Joder, con lo que me gustaba a mí Jugar con esta ADC antes Qué pena Cuño, cuño, cuño Joder Culpa mía Ahora, me las han gastado más de mierda ¡Hostias! Te culo también Me quito una niebla No, no, tú vete Hostia, la ha matado buenísima, loco Y cojo la niebla Y me la llevo ¡Ah, tira al kill! No te ha dado al kill, tío Qué puta mierda, ¿no? Qué falsa Buah, qué suerte tiene, tío No tengo ward Nada, se lo voy a dejar a Warwick Sinceramente Ah, vale La otra, es verdad Que tragué este tú Va, de igual Que se ha quedado a Warwick Así no me lo juego Tiro una Q y ya tomé por el culo Me ha podido haber quedado Con un básico Q Pero bueno, de igual NP ¿Un gran enemigo es Graves? Me puede bajar perfectamente ahora Vale, bien Vale, bien Vale, bien, bien, bien Bueno Tengo 800 Bueno, me he quedado así Total ¡Hostias! Y apreté el culo Cuidado, 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 cuidado Cuidado Yo ya lo tengo calculado el tiempo Son 16 segundos en el segundo nivel Bueno, 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 bueno Es que me da pereza, tío Calcularlo Cuidado con el ancho Me ha adelantado Para cancelar el Oh, hostias Vale Ya le hago hasta el ancho Venga Tu puta madre, Lissandra Que asco Coilfa Ah, que puta Tío La persona ignita me El mixto Ya Eso parece Ah, que pena, tío Fuck off Estoy yendo, pero Ah, que pena, tío Bueno, me va a Diana 3-1 Es Diana Eso me gusta Buah, doble buffo de Lucian Eso no me gusta 3-1 va también Joder Salud, galgón Salud, ninja Estoy yendo Es que tiene una cadencia de mierda La pobre Sena, tío ¿Ves? Le tienes que haber dado tú O sea, que Es un básico eso Uh, venga La jiva eso Viene la otra, ¿no? ¿Qué es esa mera que me tira exactamente? Hostia El buffo que te lanzó Para que aumente tu velocidad de ataque Y si te matan, revives Va, eso es la velocidad de ataque Y de movimiento también, ¿no? Sí Sí Te potencia la velocidad de ataque Si te matas, revive Pero Tienes que matar a alguien rápido Antes de volver a morir Sí Porque eso te baja la vida rápido Ya veo Bueno Ay, justamente morí cuando Viene Diana Viene guarda Viene guarda Vea, que llevo Vamos a full Buena Jue, como corro con esa mierda tuya Hostia, está guay Está chuli Uy, le llegas a pillar, chaval Nada No, pierdo el gordo Uh, buena Vale Le esquivamos los dos bien Somos unos cracks Y no he perdido el gordo Ahí Es que me dan Me dan ganas de no farmear bien Para que salgan nieblas Y mis básicos Son como los de Leona Te potencian los ataques Si, ¿no? Los marca Es que Mira que soy mi support Pero la Renata esta Desde que la sacaron No es un champ Que me motiva mucho Le ha curado un poco Al pendejito ese Vale, se va a hacer el Drake Porque, bueno Si Diana llega rápido A mid Y pucha un poco Quizás nos pueden bajar El Graves Y Lissandra Ahí viene ¿Ves? Hasta luego Uh, doble Doble CC Doble placer Coño Joder, el susto Vale, ya está Ya está Si es para recoger Alguna niebla Ahí Para ir perdida Se lo robó Al Warburg Vale, le he dado bien Ahí al Lucian Aprovechado Como un cabrón Tengo la R Si no farme aquí No la quita Y tal Es que está minando El mapa Tengo la R Pues hay que tirarla Bueno Le pelle No, pero no me puedo Adelantar con Blitz ¿Ves? Por eso Y yo que creo Que tengo El puto heal Siempre, tío Ya está ¿Ves? Esto calcula Es lo bueno Del rango No, y gato Por la sienta Para que no se diga O sea, no lo puedo Nada Ya Tío, yo voy Y me pongo la barrera Creyendo que tengo El puto heal, tío Claro, como yo hice Y no, no Es que me puse la barrera Tío Tengo que poner Esto el puto heal, tío Hala, me piro 2100 de pasta Estás tú que no me voy ¿En qué server está jugando? Eh, New West Va a decir El land, tío Sí, daré Jajas Aquí el land Uh Nice No, esto No, esto Vale, que no te pillan Que no te maten, bro ¿Ves? Es que Uh Vale, bueno Está guay el CC tuyo Vale, Lucian Vale, hostia Lo que te ha metido ahí, ¿no? Qué asca No tengo el re, tío Buah Qué puta mierda Cuando no esté la EF Juega muy pussy Pam, pam, para, pam, pam Fuerza el viento El viento huracán Nada de esto a los cojones Joder No me tiene ni nada Voy a jugar pussy ¿Ese le va a Gabriel? Un abrazo loco Toma, Lucian Toma, hostia Por puto 239 Tío, basicazo LOL Ja, 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 ja Y ya está No Joder, tío Qué cagada Por parte de Warwick Esa es una ayuda Cierra la blue Tira la R a ver si con el escudo Te salvo Te he curado Joder Joder Muérete Vale, al menos llevo un kill Tío, qué asco, tío La puta Lissandra está un poco plasta Por favor, rompe la torre Vale, bueno Al menos Creo que la medio rompe Qué puto Tío, la maldita Lissandra Tío, qué pesada Que se compra amigos Joder, podría haber dado un básico mal A Diana que tenía la pasiva Uh, nice Está bien el nivel Bueno, no está bien No ha sido nada No ha sido nada World 100 A ver Se llama una kill No, no ha sido World A ver si Consigo A ver si me sale El último 3 Morty va a 0-3 Bueno, que a mí me va bien También, me gusta Eso me mola Vale, Lucian LOL ¿Dónde coño ha estado? Amate otra vez a Warwick Tú cabrón Pero no me puse eso Puta Mis minions Sé que llevo un chest assist Pero tío Soy ADC Aunque no aparezca Es que para agitar Esto es una puta mía Es un coñazo Ya, los putos vinos Que quitan un huevo Los cabrones Vale, lo único bueno De escena Es que si no la hiteas Al menos Vale, le doy a la torre de 80 Vale Vale, el trick está Me gustaría guardearlo Vale, está Graves No, me noto Joder Con la puta Tío En serio Es que está muy pesado Sembo, tío Madre mía Qué puto Plastas, tío Así yo No puedo Jugar No, pero están muy pesados Tío Que si no es Lissandra Graves Que si no es Lissandra Graves Mía Mía Bum Mala esa de Diana Ah si Al menos mata Morde Al menos sería Medianamente W10 Nah Ni de coño Está luego Loco Está casi muerta Te he curado un poco Ahí Te llegaré al corazón A tomar por culo La cliente mía Ala Que os jodan Toma, toma Toma La buena escena Vamos de exploración Voy a guardear Tío Esta está la poña Mira Esta es blue Va a romper esto Ten cuidado Que van a Girar hacia la izquierda ¿Ves? Como no Me da miedo Me da miedo Tengo miedo Hasta ahí No Es que Me lo supuse Mal buena No Y me ha vuelto A pillar ¿Qué? ¿Qué? ¿No había gastado El gancho Tío? Bueno Encima está Raves También Aún así Tampoco habría Saldrido el toven Cago en la puta De oros Tío Tampoco habría Loco Ahí la top Que ha hecho Rom Pua Lucian 12-5 Tío Pero es que Tío Nos han bajado Todo el puto Rato Loco Se va a morder Más robo Más robo Mino Puto Eso no me gusta Va Salgo Tío En serio Esto ya está la polla En serio De verdad Esto ya está la puta polla Tío Va y no more No Dos muertos Tío Putos Plastas De los huevos A ver Que está Es worth it Porque mira El heraldo Si no muere Le da un cabezazo Y tal Pero es que Si están yendo A por nosotros Pero tío Es que es un coñazo Todo esto Las cosas como son Madre mía Pero que coño Les pasa con nosotros Tío Si que estoy bueno Pero tampoco es para tanto Tío Madre mía El mor de me tiró La R Pero me mató Graves Pues me iba a escapar Y tal Y al final Pues toma Una cuestión Gracias por irme Un knowing Gato Mierda Se rompió justo Shit Tío Se va a llevar un report De cojones Tengo la R Hala Ya tengo assist Tengo assist Estoy yendo Lo que tarda en llegar Muy para aquí Para nada Puxa Un poco más Y se la robo Quitó bien Uff Qué mala Esa Buah Le podía haber matado Pero es que con Morde me tiró La R Y a la mierda Iba a morir Tío Un básico Y la mataba La diana ¿Dónde va tú? Vale Están Por culo Al menos Lissandra está viva Tú Mío gordo Cabo Qué putazo Sos Ponte adelante Ahí está Ahí está Pesada Tío Coño Puto ping De los huevos Me cae aquí Y me matan Coño Pesada Coño ¿En serio? Tío 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 gracias por los bits Peppa Pig creo que voy a grabar si porque estáis todos por top bueno está el varón podremos hacernos un puto varón eso luego soy pigbro Tengo stolen pues estáis la tuya y mi R lo hemos salvado por eso si y ahi la cagó Warwick bien, ya la cagó Warwick y vamos bien y ahi la cagó Warwick pero bien cagada y va a ser beacabado no se, voy a usar esto Toma KS, hasta la boca Por zorro Ah, no, no, Diana no está insultando No, da igual Va, fue la camión ¿Es el amor de KS que está un TP así? Ya, no sé por qué coño Tira TP, no lo entiendo O sea, te voy a ir el botón o algo Porque es muy raro eso Voy a bot Pregúntame Se me amaba la pepa La pepa dice No, 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 no Vale, yo sigo pusheando Vale, ya está Ya puse lo que quería Ahora aporto la ley como diga Algo No, ya olvídate Tampoco voy a hacer mucho No, ya está Vale, me quedan en el grado Porque el rabadón de Diana tiene enfriamiento Se supone que eso no tiene ningún activo ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Qué cojones? Creo que se bubeó con el reloj de ella No sé Pues sí, es probable O sea, qué cantidad, ¿no? Toma bug Todo bonito, todo guapo Estoy en la vida Mira, grips en todo Vale Vale, bien No Vente y te culo Vente y te culo Bueno Mordi está en boda full Pero bueno Tiramos inhibir Voy a defender si quieres No No voy a defender No Está el red No Voy a pushear al red top Un armor Se no ha disparado de lado Decía Santi Sí, es verdad Dispara como Es raro, sí, es verdad ¿Por qué dispara de lado? Es como que el rayo hace Pues nada Yo aquí rompiendo al top Uf, casi me ha dado a morde Vale Aquí hay que reportar Porque Todas estas Se han comportado Como putos Pinches Sí, esa es la que te Lo que te pinguió Mil veces Fue la camión Va, la camión Han chupado A tu No No No